Se mostró indignada luego que resultó afectado producto de la caída de un árbol sobre su techo, el mismo que ocasionó daños en su estructura. Por si fuera poco, la lluvia hizo que su casa se inunde. Bueno, hace dos semanas atrás había ocurrido un percance de que de la vecina del frente ha caído un árbol. Por consecuencia de los ritos fuertes, ¿no? Por consecuencia de eso, no. Y entonces la señora del costado, que es mi vecina, le iba diciendo que corta ese árbol, ¿no? Porque era un peligro para que iba a cualquier momento a caer, ¿no? Y entonces es lo que ha pasado. Y ya, pues ha ocurrido eso y quisimos que la señora se haga responsable de este suceso, ¿no? Pero ha dicho que iba a tomar este cárcel en el asunto porque lo arreglen, ¿no? Anteriormente ya han sacado el presupuesto de esto, pero hasta el día de hoy no hay. Entonces ya son dos veces que nos está pasando esto, ¿no? De la lluvia, todo. Era un árbol maderable. Sí, así es. Y el árbol lo ha cortado la señora. No, no lo ha cortado. No, simplemente estaba ahí y ya estaba ya. ¿Cuánto tiempo habrá sido? Pero el tema es eso. Indicó que en reiteradas oportunidades le solicitaron a su vecina que haga algo antes que el árbol colapse. Sin embargo, no lo escucharon hasta que producto de los vientos fuertes, este cayó, afectando dos viviendas. No, no la lleva, simplemente la ha dejado a fuera. Pero yo entonces, eso nada más. Simplemente se ha cortado lo que había arriba en el techo y simplemente se la ha dejado ahí. No la he hecho. ¿No aprovechaba de la madera? No, para nada. Bien. Ahora, este, ¿a qué hora se ha comenzado ustedes hoy? Sí, aproximadamente tres de la mañana, cuatro de la mañana, porque ya empezaba a caer más que todo desde el cuarto, lo que es este, directamente en la cama. Y ya pues durante todo ese lapso ya no hemos podido estar durmiendo tranquilamente, ¿no? Hemos tenido que mover nuestras cosas para que, este, no se mojan y no se malogren, ¿no? Como en este caso hay, este, nuestro televisor, nuestro bolsón y entonces… Artefacts. Artefacts. ¿Han conversado con la vecina ahora? Ya hemos hablado con ella, pero, este, sin embargo, este, no tenemos esta respuesta ninguna, ¿no? Por el arreglo que se debe de hacer, ¿no? Y peor que hay lluvias, este, que se está dando y ya va a mojarse, pues, ¿no? Y entonces, un poco mal de su parte, ¿no? Según las declaraciones de Hilton Paredes, la propietaria del terreno se comprometió con sus vecinos a reparar los daños. Sin embargo, hasta el momento nada se ha hecho. Mientras, las lluvias continúan deteriorando la vivienda. Sí, eso va a ser más, este, perjudicable para nosotros, tanto como para nosotros y como de la vecina, ¿no? Que en su cocina, más que todo, de ella, este, se inunda más que todo. Y nosotros tenemos que estar sacando el agua, el agua, pero, ¿no? Pero es algo muy, este, perjudicable para nosotros. ¿Han denunciado ustedes este hecho de la municipalidad? Hemos ido a decirle presente de este, de este suceso, pero no, no tenemos respuesta ninguna. ¿Tampoco han venido de la municipalidad? No, no han venido. ¿El del civil no ha llegado? Tampoco, no, simplemente los que hemos acudido, los vecinos nomás a, a sacar de esto. Ahora, ¿ustedes necesitan que se solucione este problema? Sí, queremos que la señora, pues, tome el asunto de eso, ¿no? De que lo arregle, más que todo, ¿no? Porque no podemos estar así nosotros y peor aún que tenemos cosas, ¿no? Que se pueden malograr con la, con la humedad. Tratamos de recoger la versión de la dueña del terreno, pero evitó dar declaraciones. Ahora los afectados exigen pronta solución. ¡Gracias!